En Perú, un fuerte incendio consumió esta casona del Centro Histórico de Lima. La conflagración se dio apenas a unos metros de la icónica Plaza San Martín, epicentro de la gran manifestación contra el gobierno de Dina Boloarte. Durante horas, los manifestantes se enfrentaron a la policía desplegada en la zona cuando las llamas comenzaron a arrasar el edificio, en un sector con muchas casonas históricas construidas en parte con madera. Mientras se incrementaban los enfrentamientos, las llamas comenzaron a aparecer en el tejado de la casona del gran edificio ubicado a pocos metros de la plaza, lo que generó el despliegue de la policía y miembros de Sanidad para atender la emergencia. Las protestas en Perú continúan y el gobierno prolongó el estado de emergencia por 30 días a los departamentos de Amazonas, La Libertad y Tacna.